Miro, pienso, me estoy quedando loco, que raro En las viviendas viejas, los suelos extraños, los sueros agoteo Los suelo ver ideas, se les resbalan de las manos al suelo Escapo del centro sanitario, me da por, me paro Mago de médico, la vida que me encuentre de psiquiátrico De alguno, de algún clan, en la sala de espera de Tian No sé si hablábamos nosotros o nuestras voces, Fran Nos propusimos hacerlo chocar, que acabasen peleando el Jin y el Jan Y vas, y dije, dile, dirige tus males en su base, es mi plan K, R, C, R, Caos, Stan, en conexión total Gracias a gente como el Bren en la ciudad con Dal Sin ánimo de lucro, te puedes ir encontrando esos packs De tags, de tracks, de piezas y temas tan enormes como Boom, sa, sa, apago la luz, susto, busco Niño muerto, guerra sin sentido, todo un disgusto Me manifiesto en textos, en jams, en micros abiertos Relajados en el caos DJ Alar, el señor Classic y Black ¡Gracias! 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 ¡Gracias!